Música Que alegría, que alegría estar mi compañera de todos ustedes Hoy viernes de año y viernes Que lindo, mucha emoción Como dice siempre Mauricio Conexión no sabe Por eso vamos a tener una hora de pura fiesta Diversión, alegría Y por supuesto, mucho entretenimiento Como estamos compañeros Feliz viernes Que lindo que arrancaste Mauricio, llenito Qué ánimo Listo, listo, listo Ya se mandó Acaba de terminar de comer el chuche Tomar cafecito Está en ayuno, tiene un ayuno Es un ayuno 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 intermitente Solamente café y galleta Mirá cómo está Café y galleta Ya le está haciendo efecto No, ya ahora, acá Está haciendo efecto Largo Son 16 horas Son 16 horas La otra semana por Por el precedente de mis compañeros Son 22 Que ayer me exigieron Vengo con Luke Bien Aquí pasa algo y tenemos que hacerlo evidente ¿Qué será? Quiero hacer la pregunta ¿Qué pasó? ¿A mí? ¿A qué hora entramos? ¿A qué hora empieza el programa? A las 8 La gente a las 7 y 50 Ya está sentada cerca del televisor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A las 7 y media Correcto ¿Qué pasó? Su compañera del lado derecho ¿Dónde? Si soy el último Tuve una emergencia No se imaginan todo lo que me sucedió Pero llegué Ah, no, siempre 45 choques Me topé 45 choques Pero bueno, aquí estoy ¿Qué es lo importante? A partir del lunes El libro de Paula En todas las librerías El libro de Paula Invita la cena Pago hoy Eso, Soli Carne asada con snack Sí En la guasi ¿Qué recuerda? Dice Martínez Qué lindo Soli, gracias por esa carne asada Qué hermosa que fue Qué lindo Lo que tomamos vino ese día En la guasi El vino que nos tomamos ese día Feliz Se viene el sábado Nuestra rubia Yo muy feliz Porque hoy es un día muy especial Porque hoy cumple El día de Arce Nuestra maquillita Venga, venga 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 Va a participar En los pop ¿Por qué se pone roja? Una institución Una institución Dentro de una institución Claro Así es Vea, de parte de todo el grupo Muy bien Es una institución Dentro de una institución Así es Ella es la que se encarga Bueno, en algún caso De nosotros no puede hacer nada Pero Que ponía guapo Setenta años en el canal ya No Muy lindo de verdad Gracias a todos ¿Por qué no juega los Puff? Paula invita a la cena Buena idea eso Que Paula hoy invite a la cena Hola, hola, buenas noches Feliz fin de semana, pura vida Buenas noches a todos y feliz viernes Un besote en casa Bueno, ya saben, ese es el equipo rojo Equipo azul desde otro lado Y empezamos de una vez con los Puff Ya intercaladas totalmente Rojo azul, rojo azul Rojo azul, rojo azul Cuando para la música Hoy me vengo muy sueldo No, vaya Me vengo muy sueltito Detrás de la línea Por favor, hagan caso Que te pase Rodolfo Hagan caso Sí, sí Falta un azul aquí Estoy lesionado Ok, detrás de la línea Música, música Que suena más duro Ahí está, ahí está Que nos contagie Yo podría pasar Yo puedo pasar a mi... No, no, no ¿Para que sigo o no? Me tengo que mantener Exactamente Digamos, si yo voy más rápido Rodolfo, Rodolfo Detrás de la línea Pau Paga arremañas Bien El chunche está más sueltito Así está Sí, con el... Está de la línea El chunche Detrás de la línea Con el ayuno Que está toquiendo Sí, con el ayuno Está más sueldo Oja de más chacada Oja de más chacada Oja de más chacada Ojo, ojo Viene agarradito ¡Epa, epa! ¡Epa! 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 ¡Avance! ¡Viene agarradito Viña Blanca Si me gusta Ahí Bien Selecione Máquina, máquina Cuidado ¡Ey, ey! ¡Como! ¡Ey! ¡Marie! ¡Esta te va a hacer una punta Otra línea ¡Vean, Mau! Es que no va a ver ¡Ajúdenme, equipo! Era mentir ¡Vean! 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 ¡Ey! 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 ¡Papiso! ¡Papiso mandado! ¡Y Gabo no perdonó nada! ¡No, pero ahí casi la muerca y lo estripan! ¡Bien! ¡Vean! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Ey! ¡Detrás de la línea, Mer! ¡Intercalados! ¡Allá, allá! ¡Porque es intercalados! ¡Eso es que falta el rojo! ¡Y ya empezó con la cadera, Gabo! ¡Ya le damos! ¡Sí, aquí! ¡A usted! ¡Adelante, adelante! ¡Aquí, adelante, mi hermano! ¡Ey, ey! ¡Adelante, mi hermano! ¡Ey, ey! hay dos azules seguidos Merlin está atrasando Merlin va aquí Merlin va moviéndose la veo muy cerquita capitán eso no que bárbaro eh, 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 nada eh, Fofo eh, Fofo tienen que moverse entrando en la línea eh, Fofo eh, eh chao, Fofo Pablo empujando chao, Fofo Pablo empujando aquí lo estoy viendo me siento mucho, Fofo venga, vea vea lo que pasó, Fofo por hablado ay, pedazo, Fofo vea la Paula metiendo cuerpos todo muy bien que va a ser no nos pongamos juntas un regalo que dejó Willy porque me van a encerrar pongo hacia allá oiga la vibración así vos se matas lástima que salió Rodolfo era la canción de Rodolfo ay, ay, seuchi pego qué buena qué buena eh, Martínez Pabrita pasa Paula Pabrita pasa ahí para otro lado seuchi pego en medio en medio para hacer un sanguchillo ahí nos queden pero nosotros somos rojos somos rojos los azules se están quedando sin nada ahí está ahí está Martínez con el masa así Martínez Pau usted no puede estar pegada a mí acá, acá Pau sí, sí es verdad yo 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 primero vamos a ver la repetición y vamos a definir quién se tira quién se tira ah, no sí, sin base que se va el chunche Pau se va el chunche ¿cómo que el chunche? por peso le ganó el chunche le está haciendo bien estas galletitas con café Martínez adelante café ¿por qué es esto? vamos rojos vamos a ir moviéndose chiquillos no quiero caramelo quiero bombón ¡eh, Pau! ¿cuántos rojos quedan? uno, dos, tres rojos pegate con Soli pegate con Soli hola hola detrás de la línea detrás de la línea vamos Mau Mau detrás de la línea no te pierdo no te pierdo así es vamos ¡eh! Paula, no pases tanto entre medio Paula ¡eh! entrecalaos es mejor entre medio Martínez otra vez Martínez, entre medio accionaste cuando pasas por aquí ¡ay! vamos Solis oye entonces detrás de la línea acá vamos Martínez pasalo Martínez ahí entre medio Paulita sigue marcación exacta es chunche para adelante para adelante para adelante para adelante detrás de la línea Pau ¡ay! marcación exacta de Pau con Mauricio se mueve se mueve ¡ay! 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 dos azules tres rojos ¡ay! 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 Daniel buen ritmo el tuyo me encanta y que está haciendo Pau para la línea ¡ay! 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 no le bajo ¡ay! lo hizo vean le pasó una wagonia pobre de Martínez yo lo saqué ¡yo no! no, no, no para mí el chuche le pegó el chuche le hizo sacado bueno aquí vea martínez Martin ahora si Juan pegadito ahí la ¡ay! ¿qué buena? ahí le lleva marcado caminando en la reina por la clase seren Buffalo destacó centrar de la línea, por favor, fuera, fuera. ¡Ey! ¡Ey, tengo más ahí! ¡Más pegado, Paula! Buena estrategia del equipo. ¡Más pegado, Paula! ¡Más pegado! ¡Más pegadito, Paula! Solís, cuidado con Paula, ¿qué es? Tiene que mirar, mantiene, Solís. ¡Le caigo encima! ¡Se la trae, Pau! ¡Le caigo encima, Pau! ¿Qué? Le hacen el sándwich a Solís. ¡Más cerca, más! Solís, caminando, caminando. ¡Se la trae! Ouyéndose. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Epa, si acaso! ¡Venga, venga, metes. ¿Está asustado? ¡Ahí, Martínez, Martínez! ¡Pasalo, Paula! ¡Pasalo! ¡Ahí está, gracias, gracias! ¡No, no, no! ¡Así no se fue! ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¡Así no se fue! ¡Piro va! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡La tarjeta! ¡Piro va! ¡Está... ¡Está repaloso! ¡Está repaloso! Está re maloso el césped Ya ganamos, ya ganamos Ya ganamos Todos vamos, vamos a continuar De una vez vengo entonces A saludar al equipo rojo El ganador del PUP O los PUP del día de hoy ¿Dónde tengo el saludo? Ahí Quiero aprovechar para saludar A Damián y a Andy Allá en Manuel, Antonio Y a toda la gente de Quepos Este fin de semana Un saludo para toda la gente en el Cacao de Alajuela En el barrio San José Y también en la Ceiba Pura vida Saludos muy especiales a Nancy en Escazú A Juan Reyes y a la gente hermosa Del Coyol de Alajuela en Montesillos Un besote Yo quiero saludar a toda mi familia Y a la gente linda y hermosa del puerto Eh, puerto, puerto ¡Felicidades de verdad muy bien! Vamos chicos Compañeros, ahora sí Rodolfo ¿Qué tenemos este? Mañana Este sábado 8 de la noche La Matraca por Canal 6 No se lo pueden perder Va a estar buenísimo, Rodolfo A mí me encanta este programa Además va a haber un especial, ¿no es cierto? Especial estilo Broadway Con todos los éxitos de temporada, del cine, de la televisión, vestuario, show garantizado en La Matraca este sábado Baile, humor Que no hay en La Matraca, ¿ah? Coreografías, grandes artistas Bueno, los mejores imitadores de todas Todo hay en La Matraca Como siempre Como siempre, ¿no? Se pueden perder Mañana, 8 de la noche Por repetir Canal 6 Un espectáculo para toda la familia Que ustedes no se pueden perder Estilo Broadway Todos invitados a La Matraca este sábado No me lo pierdo Nos vamos a un corte comercial Pero ya casi la llegamos con muchísimo más Acá en conexión con... ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Rodolfo? ¿Qué pasará? Ya lo veremos No te vayas Excelente Ya estamos de vuelta acá en conexión ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, por favor? Les repito, enseñar bien las tabletas Y hacer lindaleta para poder entender Que es la opción que escogieran, ¿de acuerdo? Vamos con el primer video Claro O la primera imagen Recuerden también que ahora puede pasar cualquier cosa Fíjense en todos los detalles ¿Sí? Fíjense en todos los detalles Ahí están Uy, qué bueno El padel Claro, eso sí Uy, me acuerdo Cuando quieran y donde quieran Tienen para ver Fíjense en todo, 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 todo Ok Ahí les está dando un poquitito más De chance para que ustedes lo puedan observar bien ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿De qué color es el carro? ¿Ese por dicha lo pude ver? ¿Opción A? ¿El carro? Yo no vi ningún carro ¿Opción A? ¿Opción A? ¿Opción B? ¿Opción A? ¿Opción B? ¿Opción B? ¿Opción B? ¿Opción B? ¿Opción D? ¿Opción D? ¿Opción C? también la máquina de casa de casa y marín que puso la opción a marín se quedó merlin vamos del otro lado opción se también dice robo y opción bateando que es azul mucha gente copió verdad no ahí está la respuesta era la opción negro gracias fue muy era muy sencillo hay que enseñar la que hay que enseñar la de una y jueces tenemos aquí jueces a partir de ahora qué pasará y qué pasará en esa jugada qué pasará en esa jugada bien ok opción a golazo de cafú a la opción de parada y guita lo vi en vivo ese día lo vi en vivo levantamos las aletas en 3 2 1 opción a dice la máquina y su nueva barba y opción b también dice solís y opción dice daniel martínez el señor no veamos para que vea para la gente para la gente para su saber para mí y está en el 92 pero como a menos de que tengamos perdido ese hombre es muy bien fíjense en todo está bonita esta ¿qué pasará de una vez? ¿cuántos hombres habían en bases? opción A1, opción B2 y opción C como agarró el bate con solo eso me doy cuenta yo por la mirada yo saco por la mirada yo saco por la mirada y digo que es el B se demoran mucho Martínez dice que es la opción A Pablo está durando mucho ¡Ey! ¡Paula! pero ya volvió Roy ¿qué es esto? está haciendo un trato B dice la máquina B, B, B B, barraca central B, barraca central B dice Meli Villarreal yo escribo dos si me equivoqué y por eso lo volví Rodolfo, ¿qué pasa ahí? tiene que volver eso ¿eso qué es? un dos, claro ¿era B? dos, incursivas yo vi dos hombres dos dos y vos Pau Pau la tableta pero no sé pero puse B yo vi dos había uno en segunda uno en segunda base y el Chuche puso B también uno en segunda base y fue por bolas ¿cuántos habían en base? ¡ah! yo estaba escondido sí y estaba en segunda base por bolas una uno era la opción la opción A era la correcta la opción A la opción A la opción A viene la cuarta de una vez se nos viene el número cuatro vean la jugada vean la jugada vean la jugada esa me la sé ¡ah! el cual ya sé qué va a pasar ¿ya sabes qué va a pasar? no sé pero me acuerdo la jugada lo que pasaba siempre lo que pasaba siempre si tuvieras escoger una Merlin ¿cuál? ¿qué haría? sobre el juego se la pica se la pica opción A globito la B opción B se quita el portero y gol y opción C la por supuesto me acuerdo como si fuera hoy lo vi lo sufrí vale digamos ¿qué dirías vos? ¿te acuerdas de ese partido? sí sí por supuesto no me acuerdo como no digo que la C porque me acuerdo de ese caño perfectamente ok Mario no ha escrito nada Mario no ha escrito nada 3 3 2 1 ya tabletas ya Mari P este Gabbas dice que opción A A también dice Solís A también dice Martínez Merlin dice que A A también dice Lodo me dolió mucho ese globito P dice Pau de acuerdo y opción A dice Mauricio Montero que todavía sigue ahí asustado creo que si fue 5 a 0 ¿no? veamos la opción vea ole que pase corre el guaje un caño mira la opción C o sea de todo dije que la C y puse la A nadie pegó nadie exactamente eso puede ser bueno vamos 5 de una vez de una vez fíjense bien en todo esto fíjense bien vean todo detalles detalles esto fácil detalles hay en los yaxes en los yaxes muy bien ahora si de qué color es el barco es así amarillo con blanco es muy sencillo amarillo con azul pero no es tan fácil es un chico de kinder no es de esas no es así no 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 ya hay rol de arriba ahora me dio me dio me dio me dio me lo mire correcta y la acción correcta y la acción correcta y el barco amarillo para que yo se concentre un poco más educado martín que vamos con la siguiente la número 6 hay trabaja hábitos hábitos va tercero y y versapen va a cuarto fin de todo ahí nos detenemos igual los giros detallados venimos de una vez se toma mucho por la velocidad y por la curva 21 de 51 eso como base al cuadrado que eso como base al cuadrado entonces saca una raíz cúbica perfecto ahora ahora enseñamos b dice chunche c dice pau b díselo 21 de 71 c dice solís 51 51 que la base de la raíz cuadrada dice mar y que la veo muy cerro y la respuesta correcta es la respuesta correcta es la respuesta correcta es la respuesta correcta es 21 de 71 la B 21 vea que arriba estaba así que feo copiar que feo los chicos que mal ejemplo a los hijos muy mal por eso cuídate chunches el portero no tenía mano el portero tiene una prótesis el portero tiene una prótesis el portero tiene una prótesis de qué color es el uniforme del árbitro ya sé, ya sé es el pretérito plus one perfecto la 100% segura tabletas arriba todos es que me deleiteco el gol se dejó una y media ahí quiero hacer una queja me están copiando ¿quién está copiando Mari? Cabas ¿a dónde? Merlin dice yo lo vi negro yo lo vi negro por estar copiando yo lo vi negro por estar copiando yo la veo y C también dice Mau por estar copiando se fue en todas la respuesta correcta veanlo allá al fondo donde sale el trozo yo lo vi negro Fofo tres aciertos tres aciertos por copión Mau tres aciertos Chunche tres aciertos para vos para vos del otro lado Mari tres aciertos Gabas cuatro aciertos Solís siete aciertos y Martínez cinco aciertos por lo tanto el equipo azul tiene doce aciertos Mientras que el equipo rojo ¡16 a 100! ¡Ganamos! ¡Sos jugadores! ¡Qué copiones! ¡Bien! ¡Qué patada! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi! ¡Chequi, chequi, chequi! Saludos a mis papás en Polonodo, a la abrazote Saludar a... ¿Te perdí? Sí, saludá, saludá, saludá Saludá Saludos a mi mamá a mis hijas Sí Saludos a mis hijos Daniel y Mateo que están de vacaciones y también para todos los chicos que están de vacaciones que sigan disfrutando de Conexión Fútbol Merlin Saludos a mis papitos que están en la casa viendo y a mi hermana Yuli Dayana un besote la amo y a mi novio por supuesto Te hablo Pablita Saludos a Kenneth de Santa Bárbara que hace que vio los siete ocho añitos y a Ronny Corrales que siempre nos ve desde New Jersey Saludos Saludos Los invito a todos a Mari y a todos ustedes a ir a Liberia este mes El 29 de Julio un evento que no se pueden perder Definitivamente no me lo voy a perder yo ya compré mi entrada en E-Ticket Guanacaste canta con bandas como Malpaís Los de La Bajura en E-Ticket.cr tendrán todos los detalles y ahí mismo ustedes pueden comprar las entradas para ir a disfrutar de Liberia Qué bueno Ya la compró Ya yo la tengo Bueno y yo los quiero invitar a que vayan conmigo porque yo voy a ser mejor acompañante que Fofo entonces se meten ahí tickets y compran su entradita así rapidísimo, rapidísimo Liberia Guanacaste las playas y todo ese calor bonito gran ambiente diversión música de la gente por supuesto de toda la gente todos los están esperando Guanacaste canta el próximo 29 de Julio un evento de One te invita Repretel también no se pierdan de esto que es una fiesta total en Liberia nos vamos a ver la convocatoria Bueno de este lado va el equipo rojo de este otro lado por favor se coloca el equipo azul del otro lado Fofo gracias ahí está ya ustedes saben cómo es damos un tema y tienen que ir repitiéndolo verdad memoria, memoria, memoria empezamos vamos a ver con cuál es el primer tema que hay la convocatoria memoria vamos arranca usted Paula Pau Pau ponga atención por favor Países Europeos Dele España Ok Mau España Italia Bien España Italia Francia España Italia Francia Roma 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 no es un país es la capital de Italia es la capital de Italia un saludo para la gente de Roma saludos a ese país a los romanos a ese país mediterráneo de que un saludo para la gente de Roma los romanos bueno ok ok por donde se entra Roma siguiente o sea cuando voy a Roma ¿cuáles deportes no necesitan un balón? Solís empezó el voz ¿cuál cuál cuál es está leyendo ¿cuáles deportes no necesitan balón? no necesitan balón 100 metros 100 metros planos 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 era natación y chao chao de una vez vamos siguiente tema power capos hay una vez dime tu juego favorito de conexión convocatoria convocatoria dibujo táctico convocatoria dibujo táctico adivina la voz convocatoria dibujo táctico adivina la box y mocos convocatoria dibujo táctico adivina la voz los puf y mejenga convocatoria dibujo táctico adivina la voz los puf mejenga y la bomba convocatoria dibujo táctico adivina la voz los puf y se fueron en la bomba era bomba ok tiene que vamos a ver siguiente tema cual cantante o grupo te gusta escuchar cual cantante o grupo te gusta escuchar música música cual cantante mamá y querer bien y que heredia y querer y que heredia y grupo firme y maluma y querer ya grupo firme maluma y chaquira y toledo y que heredia grupo firme maluma y chaquira toledo y alonso solís y eduardo aguirre y que heredia grupo firme maluma y maluma y chaquira toledo 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 solís bao' alonso solís alonso ganta y haber Solíez es el mejor, Eduardo Aguirre, Bajo el último, Los Sixos, No, 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 ya, ya, se fueron ahí, se fueron, y Pepe, y Pepe, no dijo ni Bad Body, nada de eso, vamos, siguiente tema, Paula arranca usted, por favor no sople, hoy es viernes de, hoy es viernes de perreo, hoy es viernes de perreo y películas, hoy es viernes de perreo, de películas y de unos buenos chicharrones, eso, hoy es viernes de perreo, de películas, de unos buenos chicharrones y de sandungueo, perreo, hoy es viernes de perreo, películas, chicharrones, sandungueo y un asadito, eso, hoy es viernes de perreo, películas, chicharrones, sandungueo, asadito, y vinito, hoy es viernes de perreo, de palomitas, palomitas Martínez, nadie dijo palomitas, está bien, está bien, está bien, mi película es el simbol de palomitas, se viene el último tema, Mauricio Chunche Montero arranca, ¿qué escogerías? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Cómo? ¿Qué escogerías? ¿Piedra, papel o tijera? Obviamente pueden repetir, ¿verdad? ¡Qué difícil! ¿Qué escogerías? ¡Azul! ¡Saludos, saludos! ¡A toda la república independiente de Roma! ¡Que yo me lo bendiga, cuídense mucho! ¡Hasta el Coliseo, saludos! ¡Hasta el barrio Istarú, saludos a Evo, un fuerte abrazo! Y por supuesto a Isa también, que no se pierde conexión, pura vida. ¡A César, el embajador de Roma! ¡Un saludito a Israel Mora Solano y a Carlos Ávila! ¡Saludos muy cordiales a Pichel, el famoso Pichel, en Peter, y a su esposa y a toda su familia! ¡Y a Francesco Totti, que siempre nos está viendo! ¡De Roma! ¡De Roma! ¡A Francesco Totti! ¡Muy bien, Popo! ¡Por supuesto, ahora los voy a invitar al cine, Capi! ¿Dónde me vas a invitar? ¡A Nueva Cinema, por supuesto! ¡Qué lindo! ¿Qué tenés en Nueva Cinema? ¿Con los niños? ¿Te gusta ir al cine? Aprovechamos todo tiempo libre en estas vacaciones para llevar a nuestros niños. Bueno, para disfrutar con los pequeños de la casa. Funciones desde las 2 de la tarde en Nueva Cinemas. Y atención a este combo, Capi. ¡Contame! Atención a este combo familiar. Cuatro palomitas medianas y cuatro refrescos medianos en solo 10.500 colones. Para que ustedes aprovechen con los pequeños de la casa. Uno va con su familia, aprovecha una tarde, una buena película y este combo familiar. Eso sí, no se olviden de reservar sus entradas. www.novacinemas.cr Ahí reservan y se van para el cine. Nos vamos a un corte, Capi. No se despegue. Quédese ahí. Siga disfrutando de este viernes por la noche en conexión. Ya viene Tiro Loco. Nos vemos. Tiro Loco. Tiro Loco. Bueno, muchas gracias a toda la gente que está viendo ahí conexión. Y a ustedes, Giovanni, por invitarnos. Y bueno, vamos para el Mundial de Reggae, así podemos decir. Nos convocaron, por decirlo así. Somos la selección ahí haciendo la similitud con fútbol. Y bueno, el Roto Tom Tom Splash es el festival de reggae más grande del mundo. Y se celebra en agosto, el próximo mes, allá en Benicazim, España. Y bueno, nosotros, Luis Dock, Dock Taridim y Selectanesta, vamos a representar Costa Rica. Y tal vez contarles, Dock, un poco el festival. Bueno, como dijo Luis, vamos a estar por allá. A partir del 7 de agosto, el Festival Impresa, el 16 de agosto. Tenemos tres fechas cada uno. Fuimos elegidos y seleccionados con un proceso de reclutamiento muy importante. Cuenten ese proceso porque no es un proceso sencillo. Claro que sí. De hecho, alrededor del mundo, miles de DJs, miles de artistas participan de este proceso de reclutamiento. Y fuimos escogidos y seleccionados gracias al perfil de trabajo que tenemos acá en Costa Rica, como representamos el Reggae Music acá. Entonces, por allá vamos a estar, 20, 21, 22 de agosto son nuestras fechas. Van a poder verlo en internet, totalmente en vivo. Va a ser a las 11 de la noche, hora de España, 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Así que pueden conectarse a la página de Rototong. Igualmente, en nuestras redes sociales, como Luis Dock, Dock Taridim o Nesta, pueden revisar toda la información. Ya saben, va a la tele de Costa Rica para Rototong, allá de España, a representar. Nesta, pero además, cuente la calidad de artistas que se van a presentar ahí con ustedes. Este festival cuenta con calidad de artistas como Burning Spears, que esta vez es su última presentación como banda. Farmington Libby, Don Carlos, de todos los países, especialmente jamaiquinos. UB40 va a estar por ahí. Y bueno, invitarlos a todos los que nos están viendo al link de la página RototongSongSplash.com, en Instagram igual, RototongSongSplash. Ahí pueden seguir y ver todos los horarios, las horas y demás. Bueno, yo de verdad los felicito y les deseo todos los éxitos allá en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, más bien. Espero verlos en vivo también. Allá estaremos, claro que sí, representando. De verdad, gracias por el espacio y sigan conectados aquí. Que viva el reggae, Costa Rica, gracias. Que viva el reggae. Y ahora vamos con Tiro Loco de una vez. Muy bien, muy bien. Interesante que va a estar eso, Johnny. Eso va a estar buenísimo. Ah, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Candela. Gracias a los chicos que me están ayudando con el audio ahí. Muy atentos. Muy bien, este... ¿Cuál es el ficha que era la número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro? ¿Cuál está sobre? La uno, entonces. La uno, ok. Vamos rápido, ¿verdad? Sí, rápido. Si no pasa. Sí. Vamos. Tres, dos, uno. Un superhéroe. Eh, superman. Rivalta, México, en Copa de Oro. Eh, Costa Rica. Un mamífero. Eh, la vaca. Un objeto de oficina. Eh. Un objeto de oficina. El lápiz. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. ¿Un material de construcción? El martillo. ¿Color de la camisa de Martínez? Eh, roja. ¿Sinónimo de brincar? Eh, saltar. ¿Termina la canción cuando calienta el sol? Aquí en la playa. ¿Blanco o negro? Eh, negro. Bien, excelente. ¿Me quedó algo de tiempo? Sí. Bueno, un saludo para todos. Estamos buenos. Para mi club de fans, allá de Ciudad Neily. ¿De Ciudad Neily? Sí. Las Gavinias. ¿Puedo cambiar? Claro, que no tenés en Roma. ¿Eh? No tenés en Roma. En Roma tenía, pero se disolvió. Se disolvió. Cuando el país dejó de ser país. Qué lástima. Fue muy rápido, fue muy rápido. ¿Eh? Vamos a ver. Está volando el Capi. Sí, está volando. Vamos a ver. Ok. Tres, dos, uno. Un superhéroe. Eh, Batman. Rival de México en la Copa de Oro. Rival de México en la Copa de Oro. Eh, Costa Rica. ¿Un mamífero? Eh, mamífero. No sé, poca. ¿Un objeto de oficina? Eh, cuaderno. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. ¿Un material de construcción? Eh, cemento. ¿Color de la camisa de Martínez? Roja. ¿Sinónimo de brincar? Brincar, saltar. Termina la canción. ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la playa. ¿Blanco o negro? Blanco. Bueno. Gracias. Bien, Marlene. Vamos que estamos. Yo contesté una. ¿Cómo puede ser? Blanco, negro. ¿Usted qué contestó? Negro, yo blanco. Vení. Vení acá. Se me colocan ahí los dos. Me pegué mamífero. Bien. Un superhéroe. Superhéroe. Ah, no, no te oigo. ¿Y de Batman? Ahora sí. Superman y Batman. Perfecto. Rival de México en la Copa de Oro. Costa Rica y Costa Rica. Un mamífero. Vaca y foca. Un objeto de oficina. Lápiz y cuaderno. ¿Cuántos lados sin triángulo? Tres ambos. ¿Un material de construcción? Martillo y cemento. ¿Color de la camisa de Martínez? Rojo ambos. ¿Sinónimo de brincar? Ambos saltar. Bien. Termina la canción. ¿Cuándo calienta el sol? Aquí en la playa. Y bueno, ya esa no entra porque Merlin no le dio chance. Negro. Pero blanco y negro. ¿Cuatro? ¿Cuántas? Chuche, Mari. Chuche, Mari. Se preparan. Vienen para el tiro loco. ¿Cuál ficha escogen? ¿La dos, la tres o la cuatro? Mari. La cuatro. Uy. La cuatro. Uy. La última. Me dice el app cuando está listo. Damos atención porque vamos a encargar la chucha. No se quede pensándolo mucho. Si no la sabe, pasa. Ya. Lista. Vamos. Tres, dos, uno. Una actriz de cine. Rival de Guatemala en la Copa de Oro. Jamaica. Un insecto que no huele. Insecto que no huele. Usano. Un ingrediente del patí. Vrijoles. ¿En qué canal dan conexión? Once. Un juego de mesa. Tenis de mesa. Tenis de mesa. Bueno, no, va a terminar las pelis puntas nada más. Ya, esas no valen. Color de la camisa de Gabas. Sinónimo de jugar. Sinónimo de jugar. Ok. Termina la canción. La mano arriba, cintura sola. ¿Cómo? La mano arriba, cintura sola. La media vuelta. Un, dos. Ok. Perfecto. ¿Gringo o el amo? ¿Ah? Si usted tiene que escoger, ¿gringo o el amo? El amo, porque es brava. El amo, porque es brava. Vamos, Mari. Ella del amo está muerta a la rica. Toda ama de golpe. Bien, Mari. Fácil para usted. Vamos, Mari. Tres, dos, uno. Una actriz de cine. Cameron Díaz. ¿El rival de Guatemala en la Copa Oro? Uy. Uy, no me acuerdo. ¿Qué no pasa? Paso. ¿Un insecto que no huele? Un insecto que no duele. De el gusano. ¿Un ingrediente del patí? El pollo. ¿En qué canal dan conexión? El once. ¿Un juego de mesa? Monopoly. ¿Color de la camisa de Gabas? Blanca. ¿Sinónimo de jugar? ¿Jugar? Sí. Paso. Igual. Ya, eso no cuenta. Termine la canción. La mano arriba, cinturazo. La media vuelta. Eso es. ¿Gringo o el amo? El amo. De gringo a la sufro. Gracias por esconderse, Capi. Bien. Vamos. Yo ya sí. ¿Qué onda de blanco? Sí, ya sí. Ay, jamás. Ok, los dos juntitos, bien juntitos, porfa. No me acordaba, si era de Estados Unidos. ¿Una actriz de cine? No dijo. No dijo Chunche y Cameron Díaz. No me acordaba que era de Guatemala. ¿Rival de Guatemala en la Copa Oro? Jamaica y no dijo. ¿Un insecto que no huele? Gusano ambos. Muy bien. ¿Un ingrediente del patín? Frijoles y pollo. Rico el patín. ¿En qué canal dan conexión? En canal 11 ambos. ¿Un juego de mesa? Tenis de mesa y Monopoly. A partir de ahí ya no cuenta. Sí, ya no cuenta. ¿Color de la camisa de Gabas? No dijeron y blanco. ¿Te escogió? Sinónimo de jugar. Termina la canción. Dame la vuelta. Bueno, Mari la dijo, pero chunche no. Gringo el AM, ese lo hubiera pegado. Ahí sí. Pero todos escogieron el AM. Martínez y Pau. Vamos a pegar 10. ¿Vas a pegar 10? No, 10. ¿Tengo bien? ¿Ya les dieron? ¿2 o 3? ¿Cuál van a escoger? ¿A 2 o 3, Pau? ¿A 2? Bueno. Tengo. Ok. Vamos. 3, 2, 1. Un actor de cine. Will Smith. ¿Rival de Qatar en la Copa de Oro? Panamá. ¿Qué tipo de animal es la tortuga? Paso. ¿Un objeto de cocina? Cara. ¿Nombre de un camarógrafo? Ay, no sé. Paso. ¿Una herramienta? Martillo. ¿Color de los zapatos de Rodolfo? ¿Dónde están? No sé. Blancos. Sinónimo de tapar. ¿Tapar? ¿Tapar? Voy a terminarla. Ya no entran. Terminen la canción. Guaca, guaca. Eh, eh. Tamina, mina. Eh, eh. Ok. ¿Bindas o Murillo? Lindas. Bien. Listo. Bien. Sí, bien, bien, bien. Lo que practicamos. Van a pegar diez. Dice que la van a pegar todas. Esperemos que así sea. Vamos, Martínez. Listísimo. Dale. Bueno, se va a estar pan comido. Ojalá. Eh, tres, dos, uno. ¿Un actor de cine? Will Smith. ¿Rival de Qatar en la Copa Oro? Panamá. ¿Qué tipo de animal es la tortuga? Reptil. ¿Un objeto de cocina? Eh, cuchara. ¿Nombre de un camarógrafo? Eh, Josecito. ¿Una herramienta? El martillo. ¿Color de los zapatos de Rodolfo? Eh, blancos. ¿Sinónimo de tapar? Sinónimo de ocultar. Termine la canción. Guaca, guaca, eh. ¿De guaca, guaca? ¿Sí, sí? ¿Era terminó? ¿Vindas o Murillo? Esto es África, ¿no? ¿Vindas o Murillo? Vindas. Vindas. ¿Vindas? ¿Vindas? No, esa mina, esa mina. Ah, no. No, señor. Ok. ¿Una herramienta? ¿Qué fue lo que hizo? Martillo. Ok, ¿cómo nos fue? Bien. Más o menos. Vamos. ¿Un actor de cine? Will Smith, ambos. Bien. ¿Rivalde Catara en la Copa de Oro? Panamá, ambos. Bien. ¿Qué tipo de animal es la tortuga? Eh, no contestó y reptil. Y reptil. Sí, eso es reptil. ¿Un objeto de cocina? Cuchara, ambos. Bien. ¿Nombre de un camarógrafo? O uno contestó y José Cito. ¿Una herramienta? Martillo, ambos. ¿Color de los zapatos de Rodolfo? Blanco, ambos. Bien, bien, lo pegamos bien. ¿Sinónimo de tapar? No. Ya ahí no contestaron. ¿Termine la canción? Ya se nos sale, Guacahuaca no la pegaron. Y Vindas o Murillo le hubiera pegado porque los dos dijeron Vindas, ¿verdad? Sí, pero si entró. ¿Vindas si entró? ¿Rodolfo no es nuestro? Para ella no entró. O sea, Paula ya no había entrado. No entró, no entró. Para ella ya no entró. Mis zapatos son grises. ¿Todos están escuchando? ¿Son grises? Sí. Sí, son grises los zapatos de Rodolfo, es cierto. Es cierto. Es un gris bien claro, pero son grises. Son grises. Es con aranja, es cierto. Bueno, en carrera ya está listo. Vamos con todo. Vamos con todo. Andy. Voy, tres, dos, uno. Una película animada. Villano favorito. ¿Rival de Estados Unidos en Copa Oro? Canadá. ¿Un ave? Águila. ¿Un ingrediente del omelette? Huevo. ¿Capital de Ecuador? Quito. ¿Un tipo de flor? Rosa. ¿Color de la camisa de Lamb? Negro. ¿Sinónimo de fácil? Difícil. Fácil, sencillo. Ok. Termine la canción. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir. La, 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 la. Ya esa no entra, pero, entera o partida. No, partida. Partida, entera no. Muy bien, muy bien. Muy bien, Bob. Muy bien. No, sí. No, es que me hizo gracia. La versión de Bob. La lógica. Gracias. La lógica, o sea, la lógica. Te voy bien. No, no, es que me hizo gracia. Ok. Tres, dos, uno. Una película animada. Rey León. Rival de Estados Unidos en Copa de Oro. Ganada. Un ave. Águila. Un ingrediente del omelette. Huevo. Capital de Ecuador. Quito. Un tipo de flor. Eh, rosa. Color de la camisa de Elam. Eh, negra. Sinónimo de fácil. Difícil. Eh, sinónimo de fácil. Eh, suave, suave, sí. Suave. Termina la canción. Voy a reír, ya no entro. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir. Ay, la, 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 la. Y ahora, ya, bueno, se canta lindo. Sí, ya. Y ahora no saben hoy la última. Este, entera o partida? Entera. No, hombre, Solís. Yo dije partida, además. Entera no. ¿Cómo? Los dos juntitos ahí. Esas ya no han entrado de por sí. Entera. Los dos juntitos ahí. Vamos, vamos revisando. No, no. Mariecito. No, no, no se deja nada. Una película animada. Malificarlo un día. Uy, Mariecito. Mariano favorito y el rey león. No, no, no. ¿Levalde, Estados Unidos y Copa de Oro? Canadá, ambos. Un ave. Águila, ambos. Águila. Bien. ¿Un ingrediente del omelete? Huevo. Huevo, ambos. Capital de Ecuador. Quito, ambos. Muy bien. ¿Un tipo de flor? Rosa, ambos. Bien. ¿Color de la camisa de Elam? Te equivocaron. Negra, ambos. Pero era blanca. 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 Qué duro, Solís. Qué duro. Sinónimo de fácil. Sencillo y suave. ¿Suave? Bien. Suave. Al suave. Uno dice, es eso. Está sencillo. Al suave. Al suave. Sencillo, sencillo. Y ahí no termina la canción. Voy a reír, voy a bailar. Vivir, vivir. La, 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 la. La cantada uno llegó, Solís. Punto extra. Y esa no entra. Cinco también. Y entera o partida. ¿Cómo no? Partida. Y el otro entera. Y el otro entera. Vamos a ver los resultados. A ver los rojos, ¿cuántos? No, no, no. Ganamos. Triple empate. Gavas y Merlin, cinco. Chunche y Mari, dos. Dos. Pablo y Martínez, cinco. Ganamos. Solís y Poco, cinco. Por la suma, por la suma. ¿Aquí sabe qué? Saluden todos. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Luis Diego Campos, ahí. El restaurante Los Campos. Qué delicioso. ¡Eh! ¡Eh! San Tomás Quiroz, aquí en Luis y Ajene, también. Pura vida. Saludos para Maripaz, Duñez de Corriado Vaz, para Andrey Vindas y Dunia desde San Rafael de Heredia y saludos también para Olman de Heredia. La U11 de Santa Bárbara que juega este fin de semana la semifinal, así que les mando les deseo el mayor dos. A Martín Núñez, a Steven Obando, a Fabricio Montagnini y a toda la hermosa Peña en Costa Rica con su lado de Boca, un besote. Un saludito para Sebastián y Brando Guzmán y también para Eddie Sánchez. Chunche va a saludar a alguien. Chunche va a saludar a alguien. Ya salude, ya salude, saludos. Saluda a la compañía de esta cara de Grecia. ¡Tacares! ¡Uh! A todos ustedes que nos ven todos los días, de verdad. Muchísimas gracias porque, lamentablemente, todos los que empiezan tienen que terminar. Y ya se nos fue a esa hora, pero se nos fue volando, volando. ¡Volando, volando, volando! A mí también me encanta verlo. Que lo que decimos es vacilando. La gente preguntaba por Martínez. Acá lo tenemos a Martínez, al señor no. ¡Estamos vivos que nunca! ¡Estamos vivos que nunca! Por todo el continente. Y ya la otra semana vuelve Pablo. Sí, también. ¿Pero por qué lo dice con esa cara? ¡Cara es felicidad! ¡Y Murillo, Murillo, Murillo! ¡Y Murillo también vuelve! ¡Murillo, Murillo, 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 Murillo! Por supuesto, acá, por Canal 11. Se les quiere, bendiciones. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao! ¡Mentirosa!